Video viejo ya lo sé, me han mandado muchas cuentas, pero no he tenido tiempo de grabar, además de que, guau, que asco lleno de hackers, no, luego voy a jugar y voy a grabar, de momento tengan este video viejo, y dejen su me gusta si les gusta, y si no pues pueden ir a comer caca allá al parquecito, suscríbete y deja tu me gusta, bye, esperen un video nuevo pronto, en cuanto se hallan los hacks o antes, bye. Bueno a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, antes que nada, revisen la descripción y dale like a la página de Facebook, sígueme en Twitter también, y bueno amigos, estamos haciendo esta partida con arma secundaria, que esta arma la ven un poco diferente, esta ya la había comprado, pero me regalaron una lotería dorada, y me apareció este diseño, yo creo que, que es lo único, no, no mejoró nada, no es una arma cash, pero me gustó, me gustó el color rojo con negro, bueno aquí este gilipollas trata de matarme, vamos a hacer... Oh, 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 que agilidad, y fíjense que yo no soy bueno con las armas secundarias, a ver, a ver, vamos a ver que gilipollas me encuentro por aquí, oh, oh, vamos corriendo, 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 a ver, donde, 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 me gusta jugar con... Oh, oh, pijín, gallinita escondida, mueren mi polla, es lo que le pasa a las personas que me atacan, se esconden ahí abajo de las escaleras, yo no puedo agacharme para ahí, pero yo sí, recuerda que en la descripción está mi página de Facebook, y mi Twitter, sígueme en Twitter, y dale like a la página de Facebook, ¡Puta! ¡Eres una zorra! ¿Por qué mierda me mataste, coño de la opada? ¡Para! ¡Para! ¡Sí te voy a decir la de ¡Para! En la descripción también está una aplicación para que me puedas, para que te enteres de todos mis videos, facilísimo, ahí está, búscala en la descripción, cómo instalarla, está muy fácil, incluso en ese video que está en la descripción, te explico más o menos para qué sirve la aplicación, ya muchos youtubers la tienen, esta me dice un suscriptor Metal King, y bueno, el video va dedicado para Luis Ángel, que fue el que me regaló la lotería dorada a esta, también un saludo para mi compadre Gilberto Díaz, que me regaló más baras cash, me regaló esta vez para la P90, que es la arma que ya tengo, la nueva, que ya la puedes comprar desde el nivel 6, creo, no recuerdo, esa es la que tengo ahora, con lanzagranadas y todo el pedo, me regaló las agranadas por 3 días, y me regaló estas balas cash amarillas por 7 días, mi compadre Gilberto, saludos compadre, y también a Luis Ángel, a ver, coca de mi polla, Andy, trágatelo, trágate mis balas, corremos, vean ahora, está un poquito mejor la calidad, poco a poco, les iba a subir el video en HD, pero, pasó algo, yo llamé para aumentar el internet, y no se puede todavía, generalmente van a tardar, bueno, pues dicen que posiblemente tarden hasta un mes, para poder aumentar el internet, bien, eso sí, voy a tener buen internet, van a volverlos en vivos, incluso, creo que con ese internet que voy a tener, voy a poder subir Operación 7 en vivo, que es algo, pues, muy difícil de hacer, la verdad, estar en vivo con un juego online, pues, es muy difícil, entonces, ¡oh, oh, oh! ¡Tómate, mi polla! Es muy difícil, es muy difícil hacerlo, bueno, vamos a concentrarnos ya en el gameplay, vamos a atacar, aquí viene uno, aquí viene un pollito, No soy bueno controlando, ¡ay, ay, ay, mi puntería! Les digo, no soy bueno controlando el arma secundaria cuando apunto, ¡cómete, mi polla! A ver, corramos, corramos entre los carros y los matorrales, allá va una gallinita corriendo, por atrás te voy a follar, por atrás te voy a follar, por atrás, Toma, toma, ¡oh, get shot! ¡Ay, imbécil! ¿Cómo me gana un idiota por la espalda? Serás espaldero, serás idiota, el siguiente video yo creo que lo voy a hacer de tipos de jugadores de Operación 7, ya para concluir con la semana de Operación 7, que fue una especial, fue una semana especial aquí, casi le voy a la cabeza a mi compañero, el pelón pelonete de Bracer, ¡ay, cómo me encanta que me den puntos de asistencia, la neta! ¡Muere, zora! Ahí está, trágate, trágate la cabra, ya voy a tratar de decir menos polla porque suena muy fuerte, bueno, igual mi público, muy pocos son de España, entonces los demás, pues como que polla no es una palabra tan fuerte, entonces lo siento, si te ofendes por algunos de mis comentarios, ya saben que no se los deben de tomar en serio, y este, ¿tú qué, qué, qué vienes para acá, a la boca del lobo viene, este viene, viene así como, ¡mátame, lobo, mátame! No, no presumo de ser bueno, la verdad, pero, pues no me voy a dejar ganar, no me voy a dejar, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Me caga que se muevan tanto! ¿Pero por qué son tan gilipollas? ¿Por qué mierda me atacan todos a la vez? ¿Les gusta, les gusta la nueva calidad? Comenta, Sergio, gracias por la nueva calidad, ahora no veo las rayas negras, gracias, y no veo letrero que dice like, like si ves esto, pues aquí está otra vez, lo pongo gilipollas, en tu cara, si me quieren regalar algo, ahí en la pantalla aparece mi, mi usuario, Mr. Wolf Juegos, la vez pasada olvidé ponerlo, soy un huevón, se me olvidó, trato yo de decir todos los insultos de muchos países, para que suene como que más dinámico, a veces digo gilipollas, a veces digo huevón, a veces digo concha de su madre, a veces digo un montón de cosas, digo de todo, para que no se, para que haya, haya diversidad de cultura, neta no, no es cierto, se me hace una mamá, si niños están viendo este video, y aprenden groserías de mí, sus padres tienen la culpa, que clase de papá deja ver a un niño mis videos, no, ustedes son, Sergio, vengo a decirte que tus videos son un mal ejemplo para los niños, vete al carajo, tú eres culpable, si tu hijo ve esto, tú eres el culpable, maneja mejor lo que ven tus hijos, no me vengas a decir que contenido hacer a mí, y calla ese señor que se está pinche riendo, le estoy viendo señora, se está riendo, se está riendo la señora, ¿cómo está señora? No, no, hace rato que no la veo, no, pues aquí jugando operación 7 con, con un, ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gilipollas! No me dejen platicar con la señora a gusto pues, estaba diciéndoles que, que bueno, incluso si me ha tocado ver que, que hay gente grande que comenta mis videos, grandes señoras también me ha tocado ver, eh, ahí las veo, eh, eh, que le, que comentan en Facebook y salen acá con la foto de perfil con sus hijos, pues yo deduzco que son señoras, ¿no? Entonces pues, ¡Ay! ¡Gilipollas! ¡Imbécil! Entonces yo deduzco eso y digo, no, pues, ¡qué chingón! Pero, pues no me gustan las quejas a mí, neta, sí me da cosa cuando yo veo que los morrillos me ponen, ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué gilipollas! ¡Qué ajá! ¡Ah! Pero, no me, no insultándome, sino imitándome, y me da cosa como que, ¡Ah! ¡No mames! ¿Por qué? ¡No imiten esto! ¡No lo hagan! Es para que se ríen, no, no anden por la calle diciendo grosería, se ve muy mal, cabrón, yo no, yo, así como me ven aquí, no soy en la calle. ¡Ah! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡En tu cara, imbécil! ¡En tu cara de cabra, weón! ¡Gilipollas! ¡Pelotudo! ¡Boludo! Creo que nunca había dicho boludo, vamos a poner, ahora en lugar de gilipollas voy a decir boludo, por este video. A ver, vamos, vamos, come on, come on, let's go, let's go, tum, 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 a lero, lero, watch you through. ¡Toma mi pistola roja! ¡Ay, no, idiota! Pero si le acabo de pegar 30 mil balas y me pega una en la cabeza sin balas y me mata. Pero qué gilipollas, para que vean, no ocupo cash yo para ser pinche wolf encabronado. ¡Ay, Sergio, pero es que tú mueres mucho! ¡Cállate a la verga! Ahora, si salgo ahí en primer lugar, es que estoy en primer lugar a la mierda. Estoy en primer lugar, ira. ¡Puntuación, primer lugar! ¿Qué dice ahí? ¡Primer lugar! Así me matan 300 y yo llevo más kills. ¡Soy el puto amo! Así que no, ay, es que te matan. ¡Cállate a la verga, cabrón! Es que no sabes apuntar. ¡Cállate a la verga, cabrón! ¡Ah, bebé! ¡Cómo me cae! La gente que pone eso, no lo insulten. Si ven gente que pone pendejadas de que, ah, eres un novato, eres un pendejo o algo así, no lo insulten. Nada más véanlo con desprecio, como diciendo, ah, pobre pendejo. Así como de que, ah, pobre pendejo. ¿Por qué viene y comenta estas pendejadas? Recuerda dejar tu like. Deja tu like. Comenta, deja tu like. Quiero averiguar quién llegaste a esta parte. Para saber quién llegaste a esta parte, les voy a preguntar quién ha instalado la aplicación para ver mis videos. Cuando se los pierdan. Ahí está en la descripción cómo instalarla. Quiero ver quién, quién la ha instalado ya. ¡Ay, idiota! Pero por la espalda apenas así puedes, cabrón. Y aquí me atacan como 300. ¿Por qué demonios se juntan todos? Se me hace una gilipolleza de su parte. Que se junten como 400 mil. Me ataquen como imbéciles todos. ¿Y qué carajo voy a hacer yo? Pues nada, no puedo hacer ni un carajo porque todos me atacan al pinche a mi mismo tiempo. Aquí están todos, pero me enfrento a ellos. ¡Corre, corre, 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 Wolfs, corre! ¡Oh! ¡Ay, no! Pero era una maravilla que me hubiera salvado. Era un... ¡Ah! Era... O al menos voy en primero todavía. Vamos, vamos corriendo, vamos corriendo. Mi arma roja, mi arma roja. Mi arma roja como mi polla. A ver. ¡Ah, este no es camarada! Le veía el nombre. Estaba ahí jugando a las escondidas con mi amigo. ¡Ay! Pero todos vienen al mismo tiempo. Todos entran en mi equipo allá comiendo mierda afuera. Y yo aquí como todo un gilipollas. Pero bueno, amigos. A ver, comenta qué es lo que te está pareciendo el video. Si no te gusta, pues lo siento. ¡Lo siento! ¡Eres un boludo! ¡Eres un pelotudo! ¡Ay, no! Pero ese trae arma cash. Le estoy viendo la arma cash acá dorada. Y yo pues valiendo caca con mi arma de lotería. Pero bueno, pues no me aumentó el control. Sé que tengo una arma igualita a esta. Que es de otro color, nada más. La compré yo por el nivel con oro. Con oro del juego. No creas que con oro real no te quieras pasar de verga. Tampoco soy un puto pirata que tenga un cofre con oro o algo así. Con oro del juego compré la arma, la Eagle. No sé qué chingados de ese Eagle. No sé cómo mierda se llama. Que es para nivel 4. La compré y esta pues me la dieron la lotería. Pero es la misma mamá. Tiene el mismo control. Tiene la misma... Todo tiene las mismas estadísticas igual. Nomás el color es diferente. Y aún así le estoy pegando una putiza a todos estos cabrones, gilipollas. Tiene rastas. ¡Qué bueno, mijo! ¡Qué bueno que tengas rastas ahorita! Te voy a pegar una chingada de esas. Es racismo eso porque... No nada más en Jamaica se usan rastas aquí. Yo he visto mucha gente con rastas. Pero bueno. Saludos. Me gustaría que un día ir a Jamaica. Dicen que está cabrón. Un día vamos a ir a Jamaica. ¡Todos nosotros! ¡A tomar agua de Jamaica! Me pregunto si el agua de Jamaica la crearon en Jamaica. ¡Qué pendejadas estás diciendo, Sergio! ¡Qué mamadas! Se me hace un idiotez que digas esas idioteces. ¡Qué redundante! ¡Redundantemente eres, Sergio! ¡A ver! ¡Vamos acá! ¡Me gusta esta arma! ¡Yo quiero más armas así a este color! ¡Pero no hay! ¡No hay! Ahorita me preguntó, güey. Hasta la notó. Dijo, güey. ¿Cómo conseguiste esa arma? No le contesté porque yo soy bien verga. Y le dije, pues aparte estaba grabando. Y entonces dije, ¡No! ¡Mejor no! ¡A ver! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Este lo comenté un poquito diferente a nosotros porque pues... ¡Aaah! ¡Ay, idiota! ¡Ah, pero cómo todo el grupo está aquí! ¡Mi equipo abajo! ¡Ten un picnic que están abajo! ¡Y yo aquí muerto! No olviden comentar si instalaron la aplicación. Quiero ver quién es seguidor fiel e instaló la aplicación. Aquí tómate. ¡Ay, no! Pero arriesgué todo mi pellejo para conseguir una puta asistencia. ¡Nada más! Solo para eso. Aquí trágate la... En la pura pelona te la pegué. En la pelona y más porque estás pelón. ¡No mames! No tengo ni oro para comprarme un puto traje. Traigo el pinche traje de guachiturro que te dan al principio. Como un gilipollas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no, no! Es amigo, es amigo, es amigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Este lo voy a follar, esto lo voy a follar. ¡No te muevas! ¡Ay, pero qué gilipollas! Se mueve muy rápido. ¡No te voy a dejar de perseguir hasta la muerte! ¡Hasta que la muerte nos separe! ¡Oh, sí lo alcancé! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Murió! ¡Toma, por gilipollas! ¡Por boludo, por pelotudo! ¡Ah, serás idiota, weón! ¡Cabeza de perro! ¡Cara de mi polla! ¡Cara de mi pija! ¡Cara de mi oda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corriendo, corriendo! ¡Toma, toma! Tu arma de oro cayó al suelo para que veas lo gilipollas que eres. ¡Toma, toma! ¡Ay, ya, ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, esquivadas! ¡Ninja! ¡Ataque, ninja! ¡Oh, caíste como mi polla cae al mediodía! ¡Ay, no! ¡Pero cómo me pudo matar de un solo balazo! ¡Es que fue headshot! ¡Me vale perra si fue headshot! ¡O lockshot! ¡O lo un shoot! ¡Lo chingada madre que sea! ¡Me vale un carajazo! ¡Me vale un carajazo! ¡Ya quiero completar esta puta misión de la arma secundaria! ¡Tengo que matar a 300 con la arma secundaria! ¡Llevo, no recuerdo cuántos llevo! ¡Casi no juego con la arma secundaria! ¡Esta es de las pocas veces! ¡Por eso se nota! ¡Se nota que casi no sé jugar con la arma secundaria! ¡Pero tampoco me voy a dejar como todo un gilipollas! ¡Tomo aquí y trato de que me salga! ¡Porque de una de cada puta un millón de bolsas tiene curación! ¡Las demás tienen puras pendejas! ¡O están vacías! ¡O te dan! ¡Puedes correr 5 segundos sin cansarte! ¡Qué pendejas! ¡De qué mierda te sirve esa putada! ¡De qué putas te sirve nada! ¡Puedes correr como pendejo durante 5 segundos sin cansarte! ¡Y aquí Wisin y Yandel me mataron! ¡Pero por qué! ¡Váyanse a cantarle al perreo intenso! ¡No! ¡Ay no gilipollas! ¡Ya! ¡Ya se va a acabar el video! ¡Ya casi! ¿Cuántos scores? ¡Ay! ¡Faltan 10 muertes para nosotros! ¡Vamos perdiendo! ¡Porque perdiendo vamos! ¡No perdiendo! ¡Vamos perdiendo porque mi equipo somos unos gilipollas! ¡Ay! ¡Cúbrete! 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 ¡Vamos a agarrarlo por atrás! ¡A ese mismo lo voy a agarrar por atrás! ¡Se va a descuidar tanto el imbécil! ¡Va a estar cubierto que por atrás me lo voy a follar! ¡Dicho y hecho! ¡Aquí está! ¡A lo hecho pecho! ¡Ay! ¡Aquí está toda la pandilla en recreo! ¡Me atacaron! ¡Me destruyeron! ¡Y lo siento! ¡Ah! ¡Pero voy en primer lugar! ¡34 a 25! ¡Vas a correr! ¡Me va ganando! ¡Voy en primer lugar de mi equipo! ¡A claro! ¡Segundo lugar global! Bueno global del juego es tampoco del mundo. ¡No te quieras pasar de verga! ¡Oh! ¡Murió! ¡Ya me lo habían debilitado! ¡Oh qué bueno! ¡Me alegro de que otro haya recibido nada más puntos de asistencia y no la muerte! ¡Me alegro por él! ¡A ver! Bueno ya se va a acabar el video. ¡Adiós amigos! ¡Suscríbete! ¡No olvides suscribirte! ¡Y te dejo mi score al final! ¡Suscríbete! ¡Bye amigos! ¡Suscríbete! ¡Bye amigos! ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!